Siento que tenía que hacer como un llamado a cerrar ciclos acerca de todo mi proceso en la facultad de arte y toda mi carrera de arte como para seguir adelante, entonces quería hacer un reencuentro de las cosas más importantes que me pasaron. Todo es ilustración digital y pues será también como loops de GIFs o de videocorticos, pero todo es ilustrado digitalmente. Dibujos hechos acerca de la memoria, un poco como apelando a estéticas, nostalgias, ochenteras y noventeras, como glitches, mucho puntillismo perlado. Yo desde hace mucho tiempo estoy trabajando en ilustración, yo ya he hecho profesionalmente esto por más de cinco años. Siento que llegaron a un punto medio que tenía como todo lo que yo necesitaba para hablar de lo que quería hablar. Como que me quedaba muy fácil hablar de la luz mediante el arte digital, me quedaba muy fácil hacer mil dibujos y necesitaba una consecución. Finalmente como que cobró mucho sentido y mucha cohesión con la llegada del arte digital a mi vida. La parte que más disfruté, aunque fue un poco dolorosa, fue recordar muchas cosas que pasaron, que no siempre fueron cosas buenas, no siempre son cosas que quisiera recordar, pero siento que en este momento logré estar como en un lugar muy sano y muy hermoso conmigo misma después de esto. Y más que todo como durante la cuarentena, como tener que pensar solamente en mí y como en mi experiencia y dibujarme mil veces me acercó mucho a mi lado como físico y emocional, viéndome como una persona completamente nueva que aunque tiene muchísimos errores, igual es un ser completo en sí. Gracias por ver el video.